Otro punto que vamos a detallar es la estiatosis hepática, que es muy sensible de ver porque no solo es frecuente lo que hay gente que comúnmente llama hígado graso, sino es el primer paso de la estiatosis hepática no alcohólica, la cual me lleva a cirrosis hepática. Entonces de nada va a valer que ustedes hagan 100 ecografías de las cuales 80% describan estiatosis hepática 1, 2, 3 y ese 80% después de 20 años son cirróticos. ¿De qué sirvió hacer esa ecografía? O igual, ustedes no lo hagan, sino que reciban un informe ecográfico de abdominal que diga estiatosis hepática cada año de su paciente y en 10 años simplemente fueron testigos que la estiatosis fue de 1, 2, 3 y el paciente cada vez tenía mayor obesidad abdominal. Lo mismo para la diabetes, no tiene sentido hacerse glucosas 120, 121, 126 por 10 años y para saber que en 5 años ya fui diabético y todo ese tiempo no hice una corrección con ese paciente para que no llegue a ser diabético, cambiarle su futuro o su pronóstico también por llamarlo médicamente. Entonces, ¿qué es la estiatosis hepática? Es una hipercogenicidad del parénquima hepático, digamos, más brillante de lo que normalmente es en comparación con la corteza del riñón derecho y tiene 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 2 es lo que no es 1 y 3 y el grado 3 es el grado más severo y cómo se diferencia es por la visualización de los vasos intrapáticos, los vasos suprapáticos o de la vena porta. Es mejor verlo en imágenes. Entonces, esto es un clásico hígado graso, un poco de patomegalia y el parénquima hiperecogénico. Y acá es difuso, en otros casos pueden verlo por parches y esto puede comenzar tan temprano como en la década de los 20, no necesariamente a los 30, 40, 50. ¿Por qué es el grado 2? Porque todavía se ven, ¿no? Se ven algunos vasos por acá. Y esta es la diferencia entre grado 1 y grado 3. El grado 3, como ven a la derecha, casi no se ve ningún vaso. Y el grado 1 se ven un poco más de vasos y la ecogenicidad es un poco menor. Pero, comparándolo con el riñón, es más hiperecogénico. Acá el contraste de la imagen es un poco menor, ¿no? A diferencia de otras imágenes en video. Pero, haga la comparación. El riñón, su parénquima y acá el parénquima del hígado, ¿no? Es más hiperecogénico. De manera difusa, pero ven vasos sanguíneos. Y dice que a alguien se le escape esto, ¿no?